Pagón, señorito, lo loco para la doña Pantuar Pagón Recordando el 1 de mayo, pero se viste a las cruzadas lomas No quisiste vivir sin amarte, que fue tu de las otras plantas que viviste Y fue usted, y no me hicieron a lo, a mí no no me hiciste Luego tú sabes que aquí tiene amigas, y no me mandan a la recorre que tú estás Y tú me sigues con esa gente, que me hizo tu hija para que yo no me hiciste Y tú me sigues con esa gente, que fue tu hija para que yo no me hiciste Y tú me sigues con esa gente, que fue tu hija para que yo no me hiciste Y tú me sigues con esa gente, que fue tu hija para que yo no me hiciste Y tú me sigues con esa gente, que fue tu hija para que yo no me hiciste ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí comparte la música para seguir escuchando la siguiente canción ¿Bien? ¡Oye! Para que tomas toda la vigila, eso ¡Tómelos! ¡Oye! Mira, chiquichita, vamos a bailar Mira, mamacita, vamos a mozar Mira, morenita, vamos a bailar Con esta cuchilla, comienza el cristal Con el quesal para bailar Mis corazones van a bailar Con el quesal para mover Mis corazones van a mover Con el quesal para brincar Mis corazones van a brincar Con el que está van a bailar Y con los braves van a bailar Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia con el que está Mira, mira, mira como la acosta Esa cumbia con el que está Mira, mira, mira como la mueve Esa cumbia con el que está Mira, mira, mira como lo brinca Esa cumbia con el que está Mira chiquitita, vamos a bailar Mira mamacita, vamos a gozar Mira chiquitita, vamos a bailar Con esta cumula, cumula y de quesada Con el quesal para bailar Y con los goles van a bailar Con el quesal para mover Y con los goles van a mover Con el quesal para brincar Y con los goles van a brincar Con el quesal para gozar Y con los goles van a gozar Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia, cumula y de quesada Mira, mira, mira como la mueve Esa cumbia, cumula y de quesada Mira, mira, mira como la gusta Esa cumbia, cumula y de quesada Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia, cumula y de quesada Todos los chapines, vamos a bailar Todos los chapines, vamos a bailar Todos los chapines, vamos a bailar Si quieres nos casamos de la forma que quieras Procuro en una iglesia o por lo civil Pero hoy en mi mingüera Mi vida consentida Continua toda la vida Yo sería feliz Como tú quieras el matrimonio, si fue la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio, si fue la iglesia o por lo civil De cualquier manera, si soy la mía, yo quiero que seas para ti De cualquier manera, mi vida, yo quiero que seas para ti Como tú quieras el matrimonio, si fue la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio, si fue la iglesia o por lo civil Para toda la familia Después de tanto tiempo La mente y conocido Ay mira, mira mía Yo te quiero proponer Porque este es el momento Siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero Es que tú seas mi mujer Si quieres nos casamos De la forma que quieras Que ocurra en una iglesia O por lo civil Si no hay en mi mera Mi vida consentida Yo quiero ver la vida Yo deseo ser feliz Como tú quieras El matrimonio Te fue la iglesia Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Te fue la iglesia Por lo civil De cualquier manera Mi vida Yo te quiero presear Para mí De cualquier manera De mi vida Yo te quiero presear Para mí Como tú quieras El matrimonio Si fue la iglesia Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si fue la iglesia Por lo civil Para mí Para mí Para mí Buen chupol Cosa, cosa Saludos con Gallo Buena onda Ya te puedo acompañarnos Vamos a ir a conversar Con la mano arriba Con la mano arriba Se están chupando En esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba En esta vida Hay muchas cosas Pero de día No sé conocer Si se les gusta Yo los invito A mí me gusta Vivir de noche La buena vida Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un vampiro Soy muy alegre Así nací Así nací y así me desnido Así nací y así me desnido Hoy yo soy un hijo de la madrugada Yo no sé lo que soy un viejo Vamos a seguirHivel4 Ay,사qué 5 Que te pongas una tabla, pa' que soy lo más bonito Cuando te hago en mis fotos, para no ser quebradita Si me extraño algunas penas, me acociándome el asquito Que te pongas una tabla, pa' que soy lo más bonito Que bonito te se baile, que coñado le se llama El corazón de mi gente, que es el negocio del alma Que coñado le es macizo, pero si quebran las hablas Que bonito te se baile, que coñado le se llama Que coñado le amo, que coñado le amo, que coñado le amo Que coñado le, que coñado le, que coñado le Que te pongas una tabla, pa' que soy lo más bonito Cuando te hago en mis fotos, para no ser quebradita Si me extraño algunas penas, me acociándome el asquito Que te pongas una tabla, pa' que soy lo más bonito Que coñado le amo, que coñado le amo, que coñado le amo Que coñado le, que coñado le, que coñado le Que bonito te se baile, que coñado le se llama El corazón de mi gente, que es el negocio del alma Que coñado le es macizo, pero si quebran las hablas Que bonito te se baile, que coñado le se llama TACOÑANDOLE 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 Ya me pongas una tabla Para que se oiga más bonito Con la paga con mis potas Para todo en ese quebradita Si le traen algunas cenas TACOÑANDO me las quito Que me pongas yo no te hablas, porque soy lo más bonito Que bonito este baile, Que bonito este baile Que bonito este baile, Eso barato de mi gente De tenerlo son el alba Que bonito este baile, Que bonito este baile Que bonito este baile se llama Y bailando, bailando Alcanzando Y ahora es Saludos a los amigos Pueblo, Pueblo Eso, y hay un índice por acá, saludos ahí Para la familia Pueblo, Pueblo, eso 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 Vamos a seguir con la canción ahí comando la música Para que estén gozando, bailando esta noche Inalmirable Ahí para todas las jeterinas que están gozando Y como quieras que te quedas Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que he sufrido Y como quieras que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día que te notas Él me dio que ya se diga Yo lo que quiero saber Que lo que quieres de mí Y como quieras que te quiera Y como quieras que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Tú no sabes vida mía Lo mucho que he sufrido Y como quieras que te quiera mía Y como quieras que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día que te quiera Cada día que te quiera Y como quieras que te quiero Y tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que he sufrido Y como quieras que te quieras Y tú nunca me has querido Cada día que te nota El miedo que ya sé Y el miedo sabe que tú eres de mí Espero que nos acompañen a los amigos de la estancuela Mi amigo César Néstor Saludos seriales Bienvenidos y bienvenidas ¡Voy! 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 Música 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 No hay nada igual como tú, como tú. Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú. Esta corriza que tienes hace que tu cielo se vuelve más azul. ¡Amén! 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 Eres el baile que canta, eres el sol que brilla, eres la ventina. Tú, la ves como tú, en el mundo no hay, da igual como tú, como tú. Tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá. Eres tú. Y tú eres tu chiquichita. ¡Amén! 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 Yo toqué y llamé y nadie merezco yo Yo toqué y llamé y nadie merezco yo De lejos de oír la voz que me decía De lejos de oír la voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que es lo que a mí te gusta, pa' que te gusta más Que es lo que a mí te gusta, pa' que te gusta más Que me eches la comida en la boquita Que me la eches la comida en la boquita Que me eches la comida en la boquita Que me la eches la comida en la boquita Que me eches la comida en la boquita Que me eches la comida en la boquita Que me eches la comida en la boquita Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que es lo que a mí me gusta, pa' que te gusta más Que es lo que a mí me gusta, pa' que te gusta más Que me eches la comida en la boquita 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 ¡Suscríbete! Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, esa que besa, yo me la pasaría, esa que besa Beso aquí, beso allá, beso aquí, beso allá, beso allá Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, esa que besa, esa que besa Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, esa que besa, esa que besa, esa que besa Yula, beso, Yula, Yula, Yula Beso aquí, beso allá, beso allá, beso allá Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, esa que besa, 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 esa Si tu poquita fuera, mi chocolate, yo me la pasaría Pa' ti que pa' ti, yo me la pasaría Pa' ti que va a dar Pa' ti que pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y esto es a hojita tuya, y esto es lo que chula Y esto es a hojita tuya, y esto es lo que chula Chula, chula, chula Mi pesa, mi pesa, mi mayonesa Chupa, che chupa, di pan de azucar Y la mechelamo, la retorname Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti I love you, you live in Spanish Te amo I love you, you live in Spanish I love you, you live in Spanish Saludos para el famoso N Saludos para el famoso N Saludos para tomar una taza aquí Eso, está bien Saludos para el famoso N Saludos para el famoso N ¡Suscríbete! 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 Macorina, ponme la mara aquí 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 Ahí está, señor presidente. Ahí está, señor presidente. Ahí está en el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, la tarjeta de Seguro, eso es el barrio para Pablo Pablo, solicitando FIX Caminante por supuesto, para Romeo Angelito Morales solicitando otro barrio de amor, para Sebastián Morales, saludos cariores para el municipio de Chaparro. Para Reynaldo López Y para Morales, que pide sus saludos La policía es la paz del mundo La policía es la paz del mundo El partido desapareció Y la policía es la paz del mundo El partido desapareció Y la policía es la paz del mundo ¡Ay mamá! La policía es la paz del mundo Para ellos poder enamorar La policía es la paz del mundo Para ellos poder enamorar Y se dice que no lo puedo Es mejor poder regresar Y me dice que no lo quiero Es mejor poder regresar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Yo fumo, yo fumo, y bebo, y bebo, y gozo, y gozo, y lloro Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá ¿Cómo no está? Ay mamá, cómo baila, ay mamá Ahí me es como gosa, ahí me es como baila, ahí me es como mueve, se mueve la carrera No lo sabes mamá, no lo bailas Este cuerpo que tú tienes yo lo quiero más llegar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar No sé yo que soy conmigo y no puedo dejar Yo fumo, fumo, y bebo, y bebo, y gozo, y gozo, y gozo Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, 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 ay mamá ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me debes saber que te voy a perder Porque yo sin ti amo con la cara mía, nada puede decir No te supe hacer feliz, es algo que me duela hacia el corazón Tú eres todo para mí, y ahora sin temas te llevas la ilusión Tú eres todo para mí, y ahora sin temas te llevas la ilusión Tú eres todo para mí, y ahora sin temas te llevas la ilusión Y me duele saber que te voy a perder Porque yo sin ti amo con la cara mía, nada puede decir No te supe hacer feliz, es algo que me duela hacia el corazón Tú eres todo para mí, y ahora sin temas te llevas la ilusión La ilusión que es algo contigo, no te supe hacer feliz Y es algo que me duela hacia el corazón, tú eres todo para mí, y ahora sin temas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo, no te llevas la ilusión Te llevas mi vida, amor sin temas te llevas mi vida, amor sin temas te llevas la ilusión Y ahora sin temas te llevas la ilusión Eso, sigamos con la escena, y para las familias Tecuma Están en la nueva límite, tal vez la comunicación es Y ahora es un placer, y para que lo gocen ¿Y usted? Saludos, señora, Rodrigo López Eso, ahí se pica lo damos a sus ojos A Rodrigo César A Rodrigo Tomás Ángel A Rodrigo Tomás Ángel, que lo voy a ver ¡Dímelo! Una vez tuve un cariño, que me juró mi eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas, y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo lo que era más quería, con mi imaginar que me metía ¡Vente con otro amor! Desde ese día, como vi en ayer, sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofreció, un poco de cariño, digo primero Convertirás tú, convertirás tú Por favor, porque me recuerda, a Rodrigo Amor Si me da cariño, poquito sincero, poquito brindiero Convertirás tú No confío ni siquiera en mi sombra En la culpa la tienes amor Desconfiado, me siento hasta ahora Desde que esa mujer me cayó Me dejó Por otro amor Desde ese día, como vi en ayer, sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofreció, un poco de cariño, digo primero Convertirás tú, convertirás tú Por favor Por favor, porque me recuerda, a ti el único amor Si me da cariño, poquito sincero, poquito brindiero Convertirás tú ¡Ninze!